Pisamos el acelerador y comienza el programa. Aquí estamos. Tengo otra vez el placer de estar nuevamente con nuestro amigo David Lohi. Y recuerden, aquí no hablamos de fútbol, aquí no hablamos de béisbol, no. Hablamos solamente de todo lo que tiene que ver con el apasionante mundo sobre ruedas. David, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ricardo? Estimado público, sean bienvenidos a Garage Latino. Como todas las semanas, tú siempre encuentras algo que nos llama la atención. Y sabemos que este movimiento de vehículos eléctricos continúa. Pero más allá de qué tipo de vehículo es, sabemos que los robots cada vez son una parte primordial del ensamblado de todos estos vehículos. Pero así todo, tenemos esta fábrica donde no solamente quiere utilizar la labor humana, que me parece perfecto, pero si no que, de una manera sexista, no van a dejar que haya hombres dentro de la fábrica. ¿Cómo es esto, David? No, van a ser 10.000 mujeres exclusivamente. Lo cual llama mucho la atención principalmente la cultura o el país donde está esta fábrica porque no es en los Estados Unidos. Tampoco es en México. Entonces va a ser una fábrica para scooters eléctricos en la India. La India, pues es uno de los países más tradicionales en cuanto a lo que es los roles de los sexos. Habrá culturas que son todavía más conservadoras, estoy de acuerdo, pero India siempre ha sido muy conservadora en ese aspecto. Entonces decir que va a tener una fábrica que van a ser exclusivamente los trabajadores mujeres y la administración femenina, pues es algo que verdaderamente, o sea, mind blowing. No, me parece que por un lado creo que está bien. Lo único que me llama la atención de que hagan tanto ruido es que solamente van a ser mujeres. Esta empresa que va a fabricar scooters eléctricos, creo que también va a tener triciclos eléctricos y creo que hay una gama de modelos en los cuales se vienen. Y obviamente algo están haciendo bien porque ya tienen más de medio millón de reservaciones para este producto. Así es. Obviamente eso es un muy buen comienzo. Bueno, hay que considerar esto. El precio de cada de estos vehículos es de mil, bueno, 99 mil 999 rupias, que son mil 360 dólares. Pero vamos a empezar hablando del vehículo. Se trata de una scooter eléctrica llamada S1. S1 va a tener una velocidad máxima de 70 millas por hora, va a tener un rango de 112 millas, lo cual considerando el número de habitantes que tiene India, que es el segundo país más poblado del mundo después de China, pues es un ahorro de lo que es combustión de petróleo, es un ahorro considerable. Entonces va a estar muy bien en ese aspecto. Creo que sí es un gran paso, un gran esfuerzo ecológico. Entonces, bien por eso. Esta scooter eléctrica tiene, como te digo, pues este rango de 112 millas con la batería llena. Acelera de 0 a 25 millas en 3 segundos y tiene una velocidad máxima de 70 millas. Entonces, bien por eso. Lo que no logramos es que se llama Ola, el nombre de la empresa es Ola Electric Mobility. Sí, pero yo creo que es más que un Ola, más que como una Ola de esas del mar. El caso es de que el mercado de transportación es muy peculiar en India porque a mí me... No sé si a ti te ha tocado estar en India. Bueno, ahí tú podrás ver familias completas en una motocicleta. Me refiero que va el papá, va la mamá sentada atrás y llevan a los niños. Y a veces al perro y al gato. Exacto. Exacto. Y algo que es muy peculiar de las motocicletas de la India es que tienen como un pedal o un estribo de un lado, más no del otro. Porque pues es para que las mujeres se sienten con las dos piernas de un lado de la motocicleta y tengan donde apoyar el pie. Pero el caso es que es un mercado en el cual dominan las motocicletas y los scooters. A tal punto que se trató de hacer un automóvil el más barato del mundo, que realmente sí fue el más barato del mundo, se llamaba Tata Nano. Y ese auto, la intención del fabricante o el creador era que las personas que usan scooters ya tuvieran un vehículo con techo, cerrado, con aire acondicionado. El detalle es que... Perdón, te voy a interrumpir porque creo que la idea fue muy, muy buena del Nano. Porque sabemos que, como tú mencionaste, al tener una gran parte de la población que utilizan las motocicletas, scooters, para llevar a toda la familia, el índice de accidentes y fatalidades también fue muy grande. Y entonces con el Nano se trataba de que, bueno, por lo menos de alguna manera van a estar un poco más seguros dentro de este habitáculo y no que los niños se caigan de la motocicleta. Sí, sí, claro. Entonces, todos los razonamientos del creador del Tata Nano fueron válidos, fueron ciertos. El problema es de que, pues, hay cosas o ideas que se ven muy bien en papel y cuando las realizas se siguen viendo bien, pero cuando las tratas de vender ya no se ve nada bien. Entonces, el problema que tuvo ese auto... Sí, caray, así de complicado es el asunto. Entonces, ese auto, cuando lo trataron de vender, la gente no lo quiso. ¿Por qué? Porque se hizo demasiada promoción a que era el vehículo más barato del mundo. Y el detalle de un automóvil es que es un elemento... Vaya, las SUVs o las crossovers han tenido una popularidad tremenda a nivel mundial, a pesar de que la gente dice... Habrá muchos entusiastas de los automóviles, reporteros, automotrices, que dicen que las crossovers no son superiores a una vagoneta, a una station wagon, que una station wagon te va a dar más utilidad, más espacio y mejor manejo y mejor rendimiento de combustible. Todo eso está muy bien, pero el problema es que los autos no son meramente una compra lógica, es una compra también emocional y que va por gustos. Es como... Yo considero que los automóviles en cierta parte son como la ropa. Por ejemplo, pues habrá cierto tipo de ropa que tú jamás te pondrías y pues eso aplica también en el mundo de los automóviles. Entonces, en el caso del Tata Nano, cuando la gente empezó a saber que era el auto más barato del mundo, decían, yo no quiero un auto de esos. Porque tiene... Lo decían... ¿Pero te parece que realmente ese fue la falla del Nano? No, fue una de tantas fallas. Otra falla es que el auto se incendiaba. Desde el punto de vista de lo que se buscó con este auto, me hace acordar al auto chino, que hubo una empresa que realizó algo muy, muy similar, que era para el mercado chino, pero bueno, eventualmente no, tampoco funcionó. Y no me acuerdo los detalles en este momento, pero eso siempre... El Tata Nano siempre me recuerda a ese automóvil chino donde el concepto, la idea, creo que era muy, muy válido y no entiendo por qué no tuvo la aceptación. Bueno, el caso es de que el Tata Nano también se incendiaba. Mucho. Entonces, empezaron a tener esos problemas como reflejo de los atajos que se tomaron para la fabricación. Pero bueno, regresando al tema del scooter, pues creo yo que va a ser un vehículo bastante interesante porque en India, pues los vehículos predominantes son los scooters. Ahora, esta fábrica va a tener 10.000 trabajadores, trabajadoras. Trabajadoras. Y cuando esté ya operando a capacidad máxima, cada dos segundos va a salir una scooter terminada. Entonces, eso es lo interesante. Tenemos que mencionar también que se habla de 3.000 robots y una producción de 10 millones de motocicletas al año. O sea, es una fábrica bastante grande. Sí, que se está hablando de, ay Dios mío, no sé si era aproximadamente el 10% o no me acuerdo qué tanto era de la producción mundial. Vamos a ver, ya han vendido medio millón. Sí. Pero aquí se está hablando del 15% de los scooters eléctricos. Es lo que va a estar produciendo esta planta. Ahora, lo que es el tema que nos llamó la atención es de que ellos dicen, la administración de esta fábrica de scooters, dicen que es incluyente. Bueno, no puede ser incluyente si solamente van a ser solamente mujeres las que estén trabajando. Exacto. Entonces, como que la descripción como que no les quedó exactamente exacta. Sí, yo creo que tratando de dejar un ángulo para hacer cierto tipo de promoción y hacer ver al mundo de que están haciendo algo por la mujer. Sabemos que la India es un país machista. O sea, eso está muy claro por la historia y la tradición que tienen. Pero eso no quiere decir que las cosas pasan cambiando. Yo creo que es una muy buena idea. Les doy mucho crédito. A veces las buenas ideas no tienen el shock del cual esperan. Un comunicado de prensa a veces le sale el tiro por la culata. Pero así y todo, creo que el de lanzar a Ola Electric Mobility en la India, dando oportunidad a miles de mujeres que van a trabajar al lado de 3.000 robots en un vehículo que es totalmente eléctrico en el mercado, uno de los más grandes de motocicletas del mundo, creo que es válido y que creo que vale la pena. Mira, yo creo que está muy bien la intención porque ellos están diciendo que están buscando que la mujer ya se pueda desarrollar profesionalmente y eso va a ayudar a las comunidades, lo cual estoy de acuerdo, está muy bien. El problema es de que no lo promocionen como algo incluyente porque vaya, si yo voy a esa fábrica o tú vas a esa fábrica, no te van a contratar. No por tu capacidad, no por tu experiencia o inexperiencia o falta de capacidad, sino simplemente porque pues por tus cromosomas. Sí, y hoy en día, David, cuando decimos de que alguien es, bueno, cuando se habla de diversidad realmente ya no, personalmente ya no sé lo que es la diversidad porque antes teníamos hombre, mujer. Ahora hay por lo menos siete o diez diferentes definiciones de lo que es un ser humano. David, Ricardo, estamos aquí en Garantino como lo hacemos todas las semanas. Recuerden, antes de comprar un automóvil, visiten la página de YouTube de David. ¿Cómo te encuentran en YouTube, David? Bueno, se llama autos, el símbolo de ant, pegadito, sin espacios, gear. Todo está pegado como si fuera una palabra o si no más simple, mi nombre. Yo jamás pensé que iba a decir esto para describir mi apellido, pero tristemente encontré algo más complicado que mi apellido. Entonces, mi apellido es Logi con J, no con G. Muy bien, David, Logi, búsquenlo en YouTube. Estamos en Garantino. Recuerdenle a sus amigos que pueden bajar los podcasts de Garantino en Amazon Music y en Spotify. Ya regresamos. Duralube es un tratamiento especial para que el aceite no pierda sus propiedades. Duralube reduce la sedimentación de las partículas nocivas que dañan al motor. Duralube disminuye la temperatura interna del motor y la fricción de los metales. Duralube, para que el motor dure más. Gracias por participar con nosotros. Garantino sale al aire por la cadena nacional Believe Network. Visita la página garajlatino.com, dale un like a Facebook de Garantino y envía tus comentarios. Garantino está disponible en iHeart Radio, TuneIn, Stitcher, iTunes, Illuminati y, por supuesto, Spotify. Así que baja el podcast y compártelo con tus amigos. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!